Me ha sentido bien, bonito, me ha gustado venir a compartir con ustedes este lindo ratito que tenemos y me gustó mucho los trabajos todos. ¿Qué aprendiste? Bien. ¿Qué aprendiste? Aprendí muchas cosas. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Mucho? Sí. Ellas fueron dos de las pequeñas del Centro de Educación Especial de Pérez Celedón, quienes participaron este lunes en la celebración del legado de Helen Keller, a cargo del Club de Leones de San Isidro de El General. Para la actividad se hizo una exposición especial de arte, donde los estudiantes pudieron tocar cada uno de los trabajos. Asimismo, participaron en un taller. Bueno, hoy el Club de Leones está celebrando la vida y el legado de Helen Keller, una persona sordociega que nació en 1880 y que en 1925 acudió al Club de Leones en Chicago, en Estados Unidos, para que fuéramos los paladines de la vista en una jornada contra la oscuridad. El Club de Leones aceptó el reto en ese momento y desde ese entonces la vista ha sido uno de los pilares más fuertes dentro del leonismo. Hoy queremos celebrar su vida y su legado trayendo y haciendo inclusivo el arte. Trajimos a personas con discapacidad visual de todas las edades e hicimos una exposición exclusivamente para ellos, en donde ellos pueden tocar las obras de arte, pueden explorarlas, pueden palparlas y hacerlas suyas. Eso es lo que queremos y venimos a hacer hoy. Para el Club de Leones es muy importante la actividad. Nosotros somos padrinos de la Escuela de Enseñanza Especial y nuestra misión siempre ha sido, y así nace los Clubes de Leones por la vista. Hoy quisimos hacer algo diferente para que la comunidad vea que realmente el Club de Leones está integrado, no solamente en temas de mejoramiento de vivienda o partes de artefactos o artículos que se ocupan para gente especial. Trajéramos un grupo de estudiantes con baja visión o ceguera a esta actividad, que era un legado o es un homenaje a Helen Keller, que es una persona muy importante en el ámbito de la discapacidad visual. Entonces nos vinimos un compañero y yo, mi compañero tiene baja visión, él tiene un grupo a cargo en la escuela y yo trabajo con los estudiantes que tienen discapacidad visual, entonces nos trajimos unos bebés y otros niños de la escuela. También anda una niña de colegio, una jovencita de colegio, de diferentes edades, y sí han tenido diferentes reacciones, muy bonitos, muy contentos. De esta manera se llevó a cabo esta linda actividad.